El tercer episodio inicia con la intensa búsqueda de Navarro y Danvers para descifrar las nuevas vistas halladas en la camioneta de Raymond Clark. A medida que avanza la introducción de personajes como Oliver Tuga, que promete información vital sobre los casos del asesinato, aquí te traigo 10 elementos reveladores de este episodio, y recuerda que el contenido viene con spoilers. En el décimo lugar, Hank emerge como un personaje sospechoso al ocultar información y desplegar tácticas extremas para atrapar a Raymond. Oye, lo quieren vivo. ¿Lo crees? La conexión de Hank con Annie se torna más turbia, especialmente cuando Susan, la peluquera, revela sus interacciones con Hank, sembrando dudas sobre su papel en la investigación. Pero no les conté sobre Clark. ¿Con quién hablaste? En el noveno puesto, Danvers desentraña una historia pasada con Navarro, que implica un posible asesinato de Wheeler. Las revelaciones contradictorias y el flashback sugieren un conflicto aún más profundo entre los protagonistas. El octavo punto revela visiones inquietantes que acosan a Navarro. Relaciones con el hijo fallecido de Danvers, un juguete de oso polar con un solo ojo, se convierte en el vínculo entre Navarro y el niño, desencadenando una conexión emocional que añade una capa de misterio sobrenatural. En el séptimo lugar, Susan expone secretos ocultos sobre la relación entre Annie y Raymond, destacando la iniciativa de Annie para mantener su romance en secreto. La revelación insinúa motivos más oscuros detrás de la conexión de Annie con Raymond y a Rojaluz sobre sus verdaderas intenciones. La sexta revelación impactante se centra en el pasado de Navarro, revelando la tragedia de la muerte de su madre y su firme determinación para resolver el caso de Annie. Este episodio revela conexiones personales muy profundas que impulsan la búsqueda de justicia de Navarro. En el quinto punto, las protestas locales contra la mina Silver Sky, encabezadas por Leah, la hija de Danvers, apuntan hacia un posible motivo detrás del asesinato de Annie. La contaminación y las tensiones en torno a la mina se entrelazan con la trama principal, creando un tejido más complejo de eventos. La cuarta revelación destaca un detalle crucial sobre los investigadores. Murieron antes de congelarse. La consulta a un veterinario revela una pista intrigante, sugiriendo que el misterio detrás de sus muertes podría ser más complejo de lo que inicialmente se pensaba. ¿Qué los mató? No es como mueren en el frío, pero he visto caribúes morir de miedo. Ellos lucen igual. El tercer puesto introduce una pista desconcertante de Anders Lund, insinuando que Annie podría haber regresado de alguna manera a sus palabras crípticas sobre Ella está allí. Y su encuentro en el hospital añade un elemento sobrenatural intrigante a la trama. En el segundo lugar, Anders entrega un mensaje revelador antes de morir, conectando el más allá con la trama principal. La conexión con la madre fallecida de Navarro añade un toque paranormal, sugiriendo que resolver el caso de Annie puede ofrecer respuestas más allá de lo terrenal. Finalmente, en el primer puesto, el teléfono de Annie revela sus últimos momentos a través de un video impactante. La escena dentro de una cueva de hielo, el ataque inminente y la revelación de un fósil en espiral rojo, crean un suspenso cautivador, dejando al espectador ansioso por desentrañar el verdadero significado de la espiral en la trama. Y así, queridos fascinólogos, concluimos nuestro viaje de descubrimiento en las revelaciones de este tercer episodio. Espero verte en la sección de comentarios para que me compartas tus teorías y especulaciones. Nos vemos en el siguiente video.